Me llamo Isabel Espinosa y tengo 18 años. Me enteré en el Club de Líderes porque yo he participado en tipos embajadores años anteriores, entonces al estar ahí he visto cómo se van formando los tipos líderes de los años 2023 y 2022. Gratificante al poder aprender bastante de ustedes, de expertos y de tener nuevas experiencias con diferentes personas. Tal vez el estar con ustedes, ahí aprender todos juntos, disfrutar los momentos, porque siempre es algo bastante divertido. Están dando las herramientas para poder ser una líder en la vida y tal vez en diferentes ámbitos, entonces ya me siento más preparada para lo que venga. Que se metan en el Club, que lo disfruten mucho y que aprendan, disfruten el momento. ¡Gracias!